lo agarran y lo estiran a modo de hacerle las vueltas o sea hacerle más vueltas vamos entonces al procedimiento y a la receta tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra tenemos un cuartito de azúcar o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas tenemos aquí media taza de agua o ya sea 118 mililitros la vainilla puede ser al gusto tuyo una cucharadita lo que gustes 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza tenemos aquí un huevo y 28 gramos de mantequilla eso es lo que tenemos para esta receta vamos a deshacer la levadura porque amiguitos vamos a agregar una pizca así de sal ya que deshicimos la levadura y vamos entonces vamos a agregarle el azúcar la vainilla la mantequilla y el huevo vamos entonces a amasarlo así bien amasadito deshacer bien la azúcar que se integre bien ok ok vámonos ahí está vamos entonces a amasarlo por unos 7 minutitos ok amiguitos ahí está ahí está vamos a dejarlo 30 minutitos y regresamos para hacer para ponerle la la mantequilla que le vamos a hacer sus sus capitas su su paloteado ok muchas gracias amiguitos vamos esperamos 30 minutos ok amiguitos bueno vamos entonces a vamos a poner aquí un poquito de harina así para estirar para estirarlo ok miren que bonito se estira porque ya tiene su su tiempo ok vamos a estirarlo con un palote como quiera se pegó un poquito bueno ni tan poquito aquí tenemos miren 45 gramos de mantequilla voy a hacer a 11 y media vamos a untar así miren bien untadito hay que dividir un tag de todo nuestro pan así ok ok muy bien ok 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 ahí está entonces que es lo que hacemos aquí lo vamos a estirar más bien estiradito así bien estiradito así hasta donde no se rompa verdad miren así miren bien estiradito lo agarran y lo estiran a modo de hacerle las vueltas o sea hacerle más vueltas ok así así y ahí está no hombre se le hicieron bastantes bueno aquí tenemos que emparejarlo así 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 que nos quede cuadradito o sea decirles cuadradito es que que nos quede así recto ok que no quede partes altas ok que esté parejito así así ok ok vamos a sacar más o menos cuatro piezas que lo que vamos a hacer acá vamos a cortarle la esquinita pero recuérdense que levantarlo así para que no se les encoja ok luego vamos con esta con la carretilla esta y le cortamos así todo alrededor así miren todo para que para que las capas se vean ahí ok por eso se lo estamos cortando así miren ahí está entonces aquí vamos a medir uno dos vamos a ver si salen cuatro cinco salen ok vamos a medir cinco cinco piecitas así miren ok ahí está ahí está ahí está ahí está excelente ok aquí tenemos nuestra charlita ya engrasada así miren como se ve ok así vamos a presionarle aquí vamos a presionarle aquí en medio así miren si se lo presionamos en la charola es mucho mejor porque tiene manteca y no se regresa porque porque ahí le vamos a poner el relleno así miren así miren así ok así y vamos a hacer estos cuadritos con con mermelada de de fresa así miren muy sencillito estos estos riquísimos panes bonitos miren una delicia pero tienes que cortarle toda la horita así como te te mostré porque al cocerse se van a ver las las capitas como que si fuera un hojaldre pero este es un una amasada en esa ok vamos entonces a ponerle su relleno ok aquí tenemos ya los así que sea suficiente para que se vea bonito en el pan ok luego vamos a regresar para un para ponerle su su este su huevo que va a ir ahí puesto ahí ok para que tenga una buena presentación alright very good de esa manera ok recuerden que quede bien que quede bien el agujerito que quede bien lleno de de mermelada entonces regresamos que ya esté a su tamaño tiene que doblegar su tamaño donde es el doble de tamaño para que quede excelente ya lo cocinamos ok amiguitos miren así nos quedaron miren ajajay miren vamos entonces a ponerle su huevito alrededor así miren con mucho cuidado porque está bien crecidito ok así bien untadito todo por favor por favor ahí está ok 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 amiguitos ya después de untarlo vamos a cocinarlo a 300 50 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 20 a 22 minutos miren como se hicieron las capas ahí lo pueden ver ustedes miren ok vamos entonces miren vamos a cocinarlo y luego se los muestro beso ok amiguitos miren que bonitos van nuestros pan danés ajajay no ok amiguitos miren que ricura de pan miren miren como se ve nuestro pan danés y ahora nomás nos toca solo decorarlo ok, muchas gracias amiguitos ok amiguitos miren, así como aquí y le ponemos de esta mielecita miren, para todos mis amiguitos es la miel que ocupo para ponerle brillo a mis panes esta miel la venden en cualquier tienda es para miel para panques ok, y esta les queda así bonita porque sus panes quedan bien brillositos bueno, no todos, solo nomás los que van así ok bueno, ya una vez así con su miel y así como ustedes están viendo aquí tenemos azúcar glas, ok, este es azúcar glas y agüita, eso es todo lo que tenemos que hacer y venimos acá así y venimos poniéndole una cucharita que no nos quede muy muy aguadito porque si nos queda muy aguado entonces también se se escurre y no queremos esto para darle su figurita vamos a ponerle a todos así ok para que les quede así bonito ok, muy bien así y a veces y a veces que pueden ponerlo así ahorita les voy a enseñar como también lo pueden hacer vamos a hacer un poquito más y así lo van formando así miren ya tiene ya miren así así de fácil ok ok amigos donde está la el relleno no le pongamos porque si no tapamos el relleno ok es nomás solo así ok ok ahí está bueno miren así nos quedan bien bonitos miren nos quedan de esta manera así alright very good ok amiguitos miren que delicia miren ay 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 una delicia miren bárbaro y no se corre miren así nos queda el glaseado se queda excelente muchas gracias amiguitos Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté en sus corazones y gracias por dejar su like y por compartir mis videos hasta la próxima bendiciones gracias